En vivienda, ¿usted qué le dice a todos los seguidores digitales oporapenses? En vivienda, en vivienda es una de las problemáticas que tiene nuestro municipio y yo pienso que es una de las solicitudes mayores a nivel del municipio. En Oporapa hay un promedio de 5.000 viviendas, pero Oporapa es una población, según la estadística, de 13.200 habitantes. Hay mucha gente que tiene la vivienda, pero en unas condiciones, por así decirlo, infrahumanas. Tenemos que apuntarle a los mejoramientos de vivienda y tenemos que apuntarle a los proyectos de mejoramiento y también de vivienda nueva y apuntarle al tema de vivienda rural. Mire que normalmente se da que los mejoramientos de vivienda o los proyectos de vivienda nueva pues llegan a la parte urbana. Hay que seguir incentivando, gestionando recursos para la parte urbana, pero también invertir y hacer viviendas en la parte rural. Las viviendas de interés social, por ejemplo, Fondi Huila, que es el fondo de viviendas del Huila, ellos hacen también sus inversiones. Es cuestión de hacer la gestión, salir, buscar los recursos. Por eso es tan importante que nosotros tengamos la capacidad de salir a conseguir los recursos porque sí los recursos llegan, pero tenemos que gestionarlos, tenemos que salir a buscarlos y es desde ahí donde con amigos, con credencial de diputados, con credencial de parlamentarios vamos a gestionar estos recursos para que podamos mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. Y mejorar la calidad de vida es precisamente dejar de, como decían hace unos días en otra reunión, un amigo dijo, primero escampa adentro, primero escampa afuera que adentro. La única forma que nosotros podemos mejorar la calidad de vida es teniendo un techo digno. Eso es fundamental y lo tenemos priorizado en nuestro programa de gobierno. Bueno, usted ha dicho varios temas muy concretos aquí en el sector vivienda. En Oporapes, la zona urbana, hay unos predios que aparentemente avanzan hacia barrios, para que sean barrios. Y hace pues mucho tiempo que aparentemente no se ha hecho mayor cosa en estas zonas. Siendo usted alcalde 2016-2019, ¿qué tienes programado para estos predios que se visionan que son urbanizables? Bueno, primero que todo, algunos predios que ya incluso tienen algunas viviendas, pero como usted lo anota, no han avanzado. Y es precisamente porque ha faltado en algunos la legalidad de los predios, en otros porque se han hecho las viviendas sin los servicios básicos. Entonces yo pienso que lo primero que tenemos que hacer en el momento que nosotros vamos a asignar para hacer un barrio, para hacer un proyecto de vivienda, es tener claro qué es lo que planeación nos exige, qué es lo que el mismo departamento nos exige, porque muchas veces cometemos el error de que por salir del paso mandamos a construir sin hacer un estudio previo. Nosotros tenemos que, lo que ya está hecho, tenemos que buscar la forma de mejorarlo. Hay algunos inconvenientes, pero hay que mejorarlos y trabajaremos con otros proyectos, en otros lotes urbanizables, donde comencemos desde una vez haciendo las cosas con el conducto regular, con las exigencias de planeación del departamento, y sin duda que va a ser eficaz y va a ser eficiente, y tendremos mejores viviendas sin problemas, sin dificultades, que mejorarán la calidad de vida de nuestros propios. En la zona rural, ¿tienes priorizado algunas veredas o algunos centros poblados donde se pueda llevar a cabo el mejoramiento de vivienda o vivienda nueva? Tenemos priorizado, y más que por nosotros mismos, por las solicitudes de la misma comunidad. Es necesaria la vivienda prácticamente en todas las 25 veredas del municipio, porque es que en todas las 25 veredas, amigos que nos siguen a través de Oporapa Digital, hay personas sin vivienda. En todas las 25 veredas hay personas con viviendas que no son dignas. Y en los cuatro barrios, en la parte urbana del municipio igual. Entonces, tenemos claro que es una necesidad urgente, y no es en una ni en dos veredas, es a lo largo y ancho del municipio. Bueno, señor aspirante de la alcaldía, 2016-2019. En Oporapa Digital entendemos y tenemos claro que usted no puede estar, digámoslo de alguna manera, al tanto de tantos proyectos, de tantos sectores, presumo que debe tener un personal capacitado y concretamente para este sector, que es muy importante y muy prioritario en Oporapa. ¿Habrá como alguna oficina que se encargue de hacer esos censos? Digo yo, para poderme expresar, o alguna otra secretaría que ya existe en el actual gobierno, tomará esa responsabilidad o directamente planeación. ¿Cómo sería en la práctica ese desarrollo de vivienda nueva y de mejoramiento de viviendas para las casitas que ya existen? Bueno, tanto para el tema de la problemática de vivienda como para todos los sectores, tendremos en nuestra alcaldía, en nuestra administración, un banco de proyectos. Haremos unos censos con unos diagnósticos reales. Los presidentes de la Junta de Acción Comunal, los líderes de las veredas, son las personas que mejor conocen la situación de las comunidades. Trabajaremos con las Juntas de Acción Comunal, que son la base de la democracia, y son los que mejor conocen las problemáticas. Y tendremos un banco de proyectos donde habrá una persona encargada de hacer y enviar los proyectos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que nosotros, las personas del común y corriente, podemos identificar una necesidad. No necesitamos, Cristo, ser maestro de construcción. Amigos de Oporapa Digital que nos siguen, no necesitamos ser maestro de construcción para saber que si dentro de la casa se llueve, pues necesita mejorar su techo. Pero uno va, desafortunadamente pasa, y no solamente en Oporapa, que se lleva la inquietud. Inmediatamente le dicen, hay que presentar el proyecto. Presénteme el proyecto. El proyecto vale dos o tres millones de pesos. Entonces, nos quedamos con la buena intención. Cualesquier persona del común y corriente puede identificar la necesidad. Así para el tema de vías. No necesitamos nosotros de ser ingeniero civil para saber que si el agua está corriendo por encima de la vía, de la carretera, y está pasando a los cultivos, pues necesita una alcantarilla. Pero, en el momento que tenemos que conseguir los recursos para pagar el proyecto, hasta ahí llegamos con la buena intención. Entonces, contrataremos personal que nos hace los estudios, que nos hace los estudios para tener un diagnóstico real de cuáles son las necesidades. Tendremos una persona allá en una oficina que tiene la capacidad para elaborar el proyecto, para que presentemos los proyectos, y así tendremos todos una mejor vivienda, porque va a ser mucho más fácil, y claro, lo decía usted, con personal capacitado. Tendremos la prioridad con las personas también de nuestro municipio, sin que esto suene como a egoísmo, pero yo sí creo que en Oporapa existe personal capacitado en todas las áreas, hay profesionales, entonces trabajaremos en lo posible con las personas del municipio, de no ser posible conseguir la persona con el perfil, pues lo haremos en otros lados, pero prioridad con Oporapa, y más que ser o no ser del municipio, ser o no ser amigo de la administración, del alcalde, capacidad, vocación de servicio, y voluntad para trabajar. Con este tipo de gente, trabajaremos en mi gobierno. En el sector agua potable, en todo el pesebre de Huila, usted sabe que en la zona urbana, se avanza con el acueducto, para que haya agua tratada, Oporapa se aproxima a los 52 años, y todavía no tiene agua tratada, la zona rural tiene acueductos, sin embargo no es agua tratada. En su periodo de gobierno, ¿cómo vas a programar, o cómo vas a hacer para que se solucione el tema del acueducto municipal de la zona céntrica, y de otros acueductos de otras veredas, como el Paraguay, que necesitan agua potable, o por lo menos acueducto?